San José el Niño Jesús Un beso le dio en la cara Y el Niño Jesús le dijo Que me pinches con las barbas Pastores venid, pastores llegad Adorar al Niño, adorar al Niño que ha nacido ya Oiga usted Señor José No le arrime a usted la cara Que se va a asustar el Niño Con esas barbas tan largas Pastores venid, pastores llegad Adorar al Niño, adorar al Niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad Adorar al Niño, adorar al Niño que ha nacido ya La viven lava pañales Y los tienden el romero Y los pajaritos callan Y el agua se va riendo Pastores venid, pastores llegad Adorar al Niño, adorar al Niño que ha nacido ya